En la Ketch, bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.9.12, KIN 149, luna rítmica roja. Afirmación diaria. Yo organizo con el fin de purificar, equilibrando el flujo. Sello el proceso del agua universal. Con el tono rítmico de la igualdad, me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar de la luna. Purificar. Flujo. Agua universal. Gota de lluvia. Semilla cósmica en la entrada de la conciencia despierta. Principio de comunicación y expansión de la vida superior. La luna purifica el agua universal de todos los sidis, colocándolos en el flujo de todas las corrientes mentales. Tono rítmico. Organizar. Equilibrar. Igualar. La cámara rítmica iguala el desafío. Pregúntate. ¿Cómo puedo extender mi igualdad a los demás? Ahora siente la singularidad del número 6. Siente su orden y regularidad. 6 es el número del equilibrio. Simboliza la unión de la polaridad de dos triángulos o masculino y femenino. 6 es el principio fundamental de organización de los sólidos platónicos. Un tetraedro tiene seis bordes. Un cubo tiene seis caras. Puedes sentir el 6 tomando conciencia de la izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. El 6 también representa el universo con cuatro direcciones cardinales, más arriba y abajo. El 6 se puede ver en el panel de miel hexagonal de la colmena. La estructura celular y las membranas están basadas en hexágonos. Cada copo de nieve tiene seis lados. El cristal se basa en el patrón hexagonal, per cristal de doble terminación. El 6 es íntegramente autoconsistente. 1 más 2 más 3 o 1 por 2 por 3 es igual a 6. 6 es el triangular de 3. El patrón del 6 tiene infinitas posibilidades. Oráculo de la quinta fuerza. King guía. Luna rítmica roja. King 149. Onda encantada de la semilla. King análogo. Perro rítmico blanco. King 110. Onda encantada de la serpiente. King antípoda. Tormenta rítmica azul. King 19. Onda encantada del mago. King oculto. Humano galáctico amarillo. King 112. Onda encantada de la serpiente. Arquetipo galáctico. La sanadora. La sanadora, también conocida como la purificadora. El naturalista. La guardiana y sacerdotisa de la luna. Luna roja. Poder de purificación. Poder sanador del agua universal. La purificación es la fuente y el poder sanador del amor. La sanadora es la que completa, la que sabe cómo fluir en su totalidad. Que sabe cómo reparar lo que se ha desmoronado y cómo enfriar el corazón discordante. La sanadora está unida con el poder del sueño. La sanadora es quien transmite su poder sanador de purificación al compasivo, como el agua universal del amor que todo lo cura. La sanadora conoce los caminos de la tierra, las plantas y los secretos de los animales. La sanadora enseña que la autocuración es el amor a uno mismo y que todos estamos intrínsecamente completos. Novena luna galáctica del jaguar. Luna de la intención. Sendero 34. La navegación electrifica la sabiduría. Heptada 34. Blanca. La humildad refina la meditación. Luna 9. Los dos meridianos electroetéricos. Quinta puerta de heptada. UMB 414. Hiperplasma. Hiperelectrón. Afirmación alfa. Mi país es la esfera absoluta no nacida. Yo libero el electrón doble extendido en el polo sur. Mi país es la esfera absoluta no nacida. No nacida se refiere a la condición incondicional indestructible que penetra todo el universo desde el comienzo sin comienzo. Cuando esta esfera absoluta no nacida es tu país, esto significa que has trascendido tu ego e identificado tu ser y tus acciones con esa cualidad universal indestructible de no nacida. Esta cualidad de realización es la que habilita a los magos de la tierra en su co-creación de los divinos órdenes de la realidad del cielo y de la tierra y el logro de la inmortalidad y perfección del alma. Electrón extendido. Libera la telepatía. Días 5, 12, 19 y 26. Maestro San Juan de Patmos. Heptada 34. Precepto 34. El viaje interplanetario comienza con la meditación que despeja la mente de la tendencia a pensar. Esto es obligatorio en el desarrollo del samadhi y la concentración en el samadhi, para ir donde tengas que ir o hacer lo que tenga que hacerse. Meditación guinal. C. Rompe con la cautela habitual y alcanza la luz blanca. Unidad sicrono. 172. Humano eléctrico amarillo. Onda encantada del perro. Poder de la libre voluntad. Las 364 más una cita de la historia cósmica. Luna 9, día 12. Con el fin de comprender tu propia mente, debes convertirte en un experto en el pensamiento crítico o ejercer el poder de la discriminación. 52 preceptos de la historia cósmica. In 149. Precepto 45. Nuestra tarea es hacer consciente el alma del mundo, iniciándola en el orden sincrónico de la realidad de cada día, de modo que los seres humanos sean estabilizados en un nivel normativo superior de la conciencia continua. Armónica 38. Podón 31. Atracción de la mente. La conciencia cósmica establece el orden binario. El influjo. Un influjo está a punto de suceder. Un acontecimiento inesperado que desafiará nuestra estabilidad interior. Las fuerzas opuestas atraen y a la vez se complementan. Las acciones más convenientes en una unión de cualquier índole provienen de la corrección y la firmeza mutua. La excelencia de todo vínculo reside en la coordinación armónica de las energías que se completan entre sí, formando un todo funcional perfecto. Postulado de la dinámica del tiempo. 1. Ejercitando la norma. Luna. Naturaleza hiperorgánica de la evolución y la llegada de la era psicozoica. Luna rítmica roja. Los tres primeros plasmas radiales funcionan para crear un campo telepático primario térmico-luminico-luminico-térmico. La liberación del cuarto plasma establece el radión de la matriz telepática, comenzando la activación consciente del radión, para lubricar la fase consciente de cuatro años de la transición biosfera-nósfera 1996-2000-DA. 260 llaves al sincronotrón 9.6. El 224 establece la octava del estándar armónico 28, o el sonido celestial del consciente subliminal en la sexta dimensión del tiempo. Desde este punto, el corazón radiante del cuerpo del templo 3D se activa, estableciendo el plano electromagnético. La luz azul de la divinidad femenina despierta en el campo de fuerza Antares. Quines planetarios, hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes nuestro contenido, contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In La Ketch.